hola qué tal y bienvenidos a las comparativas de guardatiempo en el lado izquierdo del ring este reloj que estáis viendo es el casio g-shock gw 5000 u updated con el kit de modding de titanio que replica el el tva es el reloj que pudisteis ver reseñado en el canal la verdad que me ha gustado bastante y lo he estado usando bastantes días se está convirtiendo en uno de mis favoritos pero la pregunta era evidente porque si a este reloj que tiene un pvp de 299 euros le sumamos los 110 euros de pvp del kit hablamos de 410 euros es verdad que con ofertas pues me salió todo por unos 330 pero son 330 euros por un reloj que si ciertamente tiene caja roscada de acero tiene un brazalete y un bisel de titanio pero no es genuinamente casio así que la pregunta estaba clara vale la pena este reloj o es mejor ir a por el gmw de 5000 de veréis este reloj ya lo visteis en la web fue de los primeros que llegó a españa hice su reseña en 2018 así que seguramente será de las primeras o la primera reseña en español que se hizo de este modelo este reloj costaba en su momento 499 euros y ahora ha subido a 549 euros puede parecer mucho pero al final pues hablamos de un 10% de su vida en 10 años en perdón en 5 años os decía 499 euros me costó algo menos de 400 con descuentos así que entiendo que ahora se puede conseguir con descuentos a 400 y poco por lo tanto la pregunta que compramos el gw 5000 o el gmw 5000 de u otro modelo este vídeo está patrocinado por mí es decir por la saga a contrarreloj paul davis un conjunto de seis novelas en las que si te gusta la relojería la ficción y los detectives privados especializados en recuperar relojes en esclarecer asuntos de fraudes de robos de aseguradoras son tus libros los tienes a la venta en amazon tanto en formato digital o ebook como en formato físico de papel y la verdad que te recomiendo que los pruebes como no voy a incitarte a que los compres pásate por javier gutiérrez chamorro puntocom donde se han publicado varios relatos gratuitos échales un vistazo y si te gustan adelante en mi caso otro modelo con el kit lo descartaría ya os comentaba que coger un gw m 5610 y poner que cuesta pues unos 90 euros con descuentos y ponerle un kit de titanio que cuesta 100 hace que sea más caro el kit que el reloj que me parece un absurdo si le ponemos el kit de acero que son unos 60 euros pues bueno estaría justificado pero para mí el kit de la cuestión es este el gw 5000 u de acero con el kit de de titanio entonces enfrentados los dos con cuál nos quedamos bueno el de la izquierda el 5000 con el kit tiene la ventaja de ser titanio vosotros no lo podéis ver ni sentir pero es muchísimo más ligero y además que el titanio a mí me gusta mucho en la derecha que tenemos pues sobre todo lo que tenemos es acero con calidad casio que ahora vais a ver las diferencias a diferencia de la calidad china de aliexpress y sobre todo un módulo que como podéis apreciar cuenta con st n en el de la derecha en el 5000 de y se ve muchísimo mejor el lcd por lo demás son equivalentes y cuentan pues caja roscada de acero con dlc en fin equivalentes con la salvedad de del módulo entonces para resumir el módulo quien gana pues no sé decir del de la derecha del 5000 de me gusta mucho que tiene tecnología st n y es que ya lo estáis viendo en cualquier ángulo se ve muchísimo mejor en el de la izquierda que tenemos pues tenemos el clásico módulo update de los de los 5610 también con una ventaja añadida a mi modo de ver fijaros en la parte de abajo tenemos marcadores donde nos indican si tenemos activada la señal horaria la alarma o el temporizador y a la derecha un indicador de nivel de carga que en este modelo más avanzado y más premium sorprendentemente no existe como puedes ver el nivel de carga en un reloj solar pues casio pretende que te instales swap y que por bluetooth verifique ese nivel de carga a mí me parece un absurdo y me parece un absurdo sobre todo en un reloj solar donde el nivel de carga es crítico como ya hemos hablado en los vídeos de los consejos para cuidar un reloj solar en cuanto a calidad fijaros fijaros qué grosor tiene los eslabones del brazalete el grosor del cierre la calidad del desplegable es metal es acero es muy pesado es full metal pero tiene unos acabados y una calidad una solidez brutal en el kit pues bueno de aquella manera son mucho más delgados es verdad que es titanio pero ni la calidad ni la durabilidad del recubrimiento ni probablemente del metal sea tan buena de hecho dejadme que lo abra y comparamos visualmente el grosor del desplegable si es que salta a la vista quedan evidentes las diferencias de calidad es decir parece lo mismo pero no es lo mismo quiero decir si compras este de aquí lógicamente a 300 euros no estás comprando un tva de 1600 se parece pero no lo ves aquí sí que estás comprando producto genuino casio pero con dos limitaciones una la del módulo que ya os digo que es incomprensible que no nos muestre ni siquiera en los nuevos mrg el nivel de carga en el lcd y lo tengas que ver todo en la pantalla y el segundo claro que lo que tenemos es acero no es titanio entonces es acero que es más baratos no convierte en un reloj pesado pero bueno acero de buena calidad con una robustez bueno otro detalle que aquí no se ve cuando hice el montaje del kit de titanio al final el bisel va metido tal cual y atornillado con estos tornillos no hay ningún tipo de protección entre el bisel y el módulo eso hace perder la esencia de g shock este reloj probablemente ya no sea un g shock aunque es muy chulo y yo no lo uso como reloj de deporte ni nada de eso lo uso como reloj de diario pues ya no es un g shock es algo que hay que tener en cuenta y este pues teóricamente sigue siendo un g shock digo teóricamente porque con lo que pesa estoy seguro que es no aguanta una caída no de 10 metros de altura sino de dos pesa mucho y es verdad que aunque tenga protecciones internas que amortigüen los impactos pues no va a ser lo mismo nada quería que los vierais juntos hacer este tipo de comparativa que era muy lógica en cuanto al sentido común que los vierais juntos y bueno decidme vosotros lo que pensáis de ambos y decidme si queréis que haya reseña de este gmw 5000 de porque tampoco nunca lo he enseñado en el canal